Oración de sanación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú eres glorioso, oh Dios. Eres más grandioso que las montañas eternas. Los más valientes fueron despojados. Los más fuertes nada pudieron hacer. Durmieron su último sueño. Ni aún moverse puede en el carro y el caballo cuando tú, Dios de Jacob, los amenazas. Salmo 76. Queridos hermanos de Creciendo en la Fe, antes de comenzar la oración debemos recordar que que la oración a Dios con fe puede sanar a un enfermo. Puede dar vitalidad y fuerzas a una persona no importando su condición física. Puede estar muy grave y Dios con su poder puede hacer un milagro. Vamos, en el nombre de Jesús, a orar porque la oración tiene poder. Dios regala la fe. Es un regalo del cielo para que oremos y pidamos con fe. Porque todo es posible para el que tiene fe y según sea nuestra fe. Así serán las cosas que nos sucederán. Vamos como hermanos, hijos de Dios, el Altísimo. Nos llamó amigos. Nos ha dado vida. Nos ha creado. Y cuando Jesús estuvo aquí en medio de los hombres, grandes maravillas hizo. Muchos fueron los milagros y hoy Jesús lo sigue haciendo. Vamos como un solo pueblo de Dios a clamar a nuestro Señor que anhela hacer grandes maravillas en nuestra vida para aquellos que aman, confían y me esperan en Dios Todopoderoso y Eterno, Señor nuestro, por siempre. Amén. Aleluya. Oremos. Padre de la eternidad. Padre todopoderoso, omnipotente y eterno. Padre celestial, aquí estamos tu pueblo de la tierra. Aquí estamos, Dios amado, postrados ante ti, confiando en tu poder y en tu gran amor, seguros de tu insondable misericordia. Hoy te pido en oración que pongas tu mano poderosa sobre este cuerpo y esta alma, sobre estos hermanos que a ti estamos encomendando. En el nombre de Jesús te ruego que sane, Señor. Sana las heridas del alma. Sana, Señor, las lesiones del cuerpo. Sana esta tristeza que roba la alegría de vivir. Sana, Señor, esta duda. Sana, Señor, esta angustia. Sana, Señor, este miedo. Padre, en el nombre de Jesús te pido, mira este sufrimiento. Mira cuánto dolor en ese corazón. Mira esa dura enfermedad, Señor. Alivia su dolor. Sana, Señor, estas heridas. Tú que nos has creado y que conoces cuál es nuestro perfecto funcionamiento. Restáuranos, haznos nuevos. Que la vitalidad a mi cuerpo vuelva. Que mi espíritu sienta la alegría. Que este derrotismo que se empeñe en hacerme sentir un inútil, que se empeñe en hacerme sentir fracasado. Ven, Padre, a liberarme de esos demonios que me acechan, Dios de la eternidad. En el nombre de Jesucristo, Padre eterno, te ruego expulsa a Satanás y a sus demonios de mi vida. Y lléname de tu amor. Señor, Dios mío, gracias por ese amor que tú me tienes. Yo te pido, Dios, por mis necesidades. Mira, aquí, Señor, donde estoy tocando. Mira, Señor, tú conoces. Sana, restaura, purifica, renueva, libera, oh Dios de la eternidad. Danos esos deseos de vivir con alegría, con tus palabras en nuestra mente, que tengamos la fe necesaria para creer que estás obrando en nosotros con tu poder, que nos estás dando sanidad y consuelo. A mí, a mí, a quien tanto lo clama. Señor, tu palabra, esa palabra de vida eterna que prometiste, Señor, sanar a los quebrantados de corazón y a los débiles de espíritu. Espíritu, míranos en este momento. Siente, Señor, cuán débil es nuestro ánimo. Ven, ven a quedarte con nosotros. Ven a restaurar nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús te rogamos que sanes con tu mano poderosa. Que liberes con tu mano poderosa. Que podamos, Señor, con esta sanación ser un testimonio vivo para que otros vean tu gran poder, para que vean tu gloria y la proclamen por el mundo. Confío, Señor, Dios nuestro, Creador del cielo y de la tierra. Tú nos conoces y has creado nuestro cuerpo. Te pido una vez más en este momento, mírame y mira a este mundo. Sólo tú puedes devolvernos la esperanza y la alegría. Padre celestial, ten misericordia. Danos sanidad. Danos, Señor, una completa y perfecta sanidad. Restaura estos cuerpos y estas almas. Porque creo, Señor, que no hay nada imposible para ti. Tú hiciste muchos milagros y lo siguen haciendo. Te los pido, obra milagros grandemente en nosotros, para que todos vean tu gran poder, para que todos vean el poder de tu gloria. Bendito seas. Sí, Señor, eres grande y poderoso. Haz tu sanidad completa en nosotros. Que podamos siempre con alegría bendecirte y glorificarte. Porque tú has devuelto la salud. Porque tú has devuelto al moribundo a la vida. Porque tú has devuelto la alegría al triste y afligido. Porque tú has devuelto, Señor, el gozo al desesperanzado. Ven, Dios, ven a hacer esos milagros que es tu obra poderosa. Porque tú has quitado las dolencias. Que podamos gritar al mundo que eres tú eterno y glorioso. Restaura, Señor, nuestros órganos, nuestras células, nuestros tejidos, nuestras pieles, nuestros huesos. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que anunciaron los profetas, el Hijo de nuestro Padre Creador, el que había de venir por nuestra salvación. Señor Jesús, te pido que sanes. Mira nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Cúbrelos con la sangre preciosa de Cristo Padre. Porque tú, desde la cruz, nos perdonaste. Y porque tú, Señor, tienes todo el poder para hacer las grandes maravillas que hoy estamos necesitando. Grande y poderoso eres. Haz que tu gloria se manifieste en estos cuerpos débiles y enfermos. Aviva, Señor, nuestro espíritu y llénalo con tu poder. Abre puertas de bendición para que hoy todo, Señor, proclamemos tu grandeza. Te lo rogamos de todo corazón. Amado Jesús, gracias por la sanación y la liberación de todo dolor, de toda angustia, de toda pena. Gracias por estos sufrimientos, Dios, que nos enseñan a amarnos unos a otros, a unirnos en familia, a acercarnos a ti. Y te agradezco porque sé que escuchas. Te agradezco, Padre, porque tu amor no conoce de barreras, porque no has limitado los perdones. Y a pesar de nuestras miserias, aquí estás a nuestro lado, como ese Padre misericordioso, que perdona sin condición y abraza con amor sincero. Enseñanos hoy, Dios de la gloria. Enseñanos hoy que todo lo que soy te alabe, amado Señor. Con todo el corazón te alabaré, bendeciré tu santo nombre. Que todo lo que somos, Señor, te alabemos. Que todo cuanto respire, alabe a Dios. Que nunca, Señor, olvide todas tus cosas buenas que haces en mí. Tú, que perdonas todos mis pecados y sanas todas mis enfermedades. Tú, mi Dios, el único que ha vencido la muerte. Que podamos cantar victorioso, Señor, que hemos vencido la duda. Que hemos vencido el temor. Que hemos vencido la soledad, la frustración, el odio, la miseria y la enfermedad. Te alabamos, te bendecimos. Sé, mi Dios, que esta fe, esta que pones en mí, ha obrado grandes maravillas y seguirá haciéndolo. Llévame por el mundo a proclamar tu grandeza. Yo sé, Señor, que tú me levantas y sé que en mi pecado me has perdonado. Te doy gracias, hoy te alabo y te bendigo. Y te pido, mi Dios, acompáñame siempre. No permitas que nada ni nadie jamás me aparte de ti. Oh, Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo te lo pido. Que junto al Espíritu Santo vives y reinas y eres Dios, nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor.